La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, en el marco del segmento de alto nivel del 25 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que la elección de México en este consejo representa una gran responsabilidad para contribuir a la promoción y respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló la importancia de que el Consejo continúe promoviendo la protección a personas en situaciones vulnerables o que sufren algún tipo de discriminación por su condición de género, raza, religión o preferencia sexual. La Subsecretaría señaló que en México registra avances concretos que en esos rubros y el nuevo marco constitucional y legal con el que hoy se cuenta y que tiene como punto de partida la reforma que se llevó a cabo en el 2012 consolidará una política en el Estado en la materia. Agregó que el Estado mexicano mantendrá una plena apertura al escrutinio internacional, así como la invitación abierta y permanente a los mecanismos especializados de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Finalmente subrayó que en el marco del enfoque de cooperación característico del Consejo, México desarrollará acciones en tres rubros, reafirmando los derechos humanos como política de Estado, apoyando al Consejo en el tratamiento efectivo de sus retos, tanto político como institucional y normativo, y ampliando su oferta de apoyo para compartir experiencias y lecciones aprendidas con los demás Estados miembros. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano ¡Suscríbete al canal!